Como rudo, técnico, siempre ha alcanzado la idolatría, aquí está, en la lucha de su vida, Dr. Wagner Jr. Bien, 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 bien. Ya saben de quién vamos a hablar, ¿no? Obviamente del galeno del mal, Dr. Wagner. Esto es Tirando Guantes, soy Ángel Mario Martínez, el viejón, y arre pues. En una época plagada de luchadores voladores, pocos son los que destacan por un estilo más clásico. Quizá el más popular y hasta a veces polémico es el ídolo de muchos, el coagulense Dr. Wagner Jr., quien supo llevar la leyenda de su padre y convertirse en una figura a nivel mundial. Nacido en Torreón un 12 de agosto de 1965, Juan Manuel González Barrón creció en medio del ambiente luchador. Su padre era el mítico Dr. Wagner, popular gladiador que destacaba en las funciones a lo largo del país. Desde muy pequeño comenzó la práctica de este deporte. Sus días en el gimnasio y sus rutinas fueron bajo la tutela de su padre y del luchador Gran Marcus, de quienes aprendió ese estilo tan clásico de lucha. No fue hasta los 20 años cuando logró debutar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la identidad del invasor, ganando así experiencia en el encordado antes de convertirse en el heredero del Gran Galeno. Un año después y dentro de la UWA, debutaría con el nombre de Dr. Wagner Jr. junto a su padre. Dentro de esta empresa comenzó algunas grandes rivalidades como la que tuvo ante el Ángel Blanco Jr. y Canek. Además, se hizo el campeonato mundial de peso completo. Para 1993 y tras la muerte de su padre, Dr. Wagner Jr. decidió cambiar de aires y llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre. Compañía que lo arrojó por más de 15 años y donde protagonizó grandes luchas. En sus primeros años en la compañía, el lagunero se hizo del campeonato de peso semi-completo, el título mundial de parejas junto a su ex rival Canek y el mundial de tríos, junto al Gran Marcos Jr. e hijo del gladiador en el equipo que se hacía llamar La Ola Blanca. Uno de los campeonatos que más disfrutó en su estancia fue cuando en 1997 volvió a conseguir el título mundial de parejas, pero esta vez acompañado de su hermano, Silver King. Wagner se condecoró varias ocasiones en equipos, pues puede presumir ser cuatro veces monarca en tríos del CMLL y cuatro veces campeón de parejas. A nivel individual, consiguió el cinturón de peso completo en 2004, mismo año en el que le quitó la cabellera Rey Misterio en una lucha de apuestas. Además, logró hacerse de la melena de Pierrot Jr. en la Coliseo de Acapulco en 2008 y la cabellera de Máscaraño 2000 para el 2009. Más allá de los trofeos y cinturones, su primer paso dentro de la serie y estable es recordado por las grandes rivalidades que formó, destacando la que tuvo ante L.A. Park, con quien se topó en buenos bienes de intensidad y rudeza. Además, del feudo que mantuvo con Atlantis, superándolo incluso en el gusto del público. En 2009 cambiaría nuevamente de horizontes, firmó con la AAA como una de las más grandes figuras de la lucha libre mexicana. Ahí, se coronó por el megacampeonato de la empresa en tres ocasiones y el campeonato latinoamericano, además de encabezar varios pagos por evento. Sin embargo, y a pesar de ganar casi todo en la tres veces estelar, todos los aficionados lo recuerdan por su lucha del 26 de agosto de 2017 en Triplemanía 25. Esa noche triste en la arena Ciudad de México, el galeno del mal perdería su máscara para sorpresa de muchos ante Psycho Clown, conociendo así la identidad de González Barrón. A partir de entonces, comenzó a intercalar nombres en sus luchas, a veces permitiéndosele usar la máscara de Dr. Wagner y en otras ocasiones sin ella como Rey Wagner. Para desgracia de muchos de sus seguidores, los tragos amargos continuaron en la AAA, pues en Triplemanía 27 perdió su cabellera en una lucha de apuestas ante Blue Demon Jr. A pesar de estos malos pasos, Dr. Wagner Jr. es un personaje que ha destacado a nivel mundial en distintas empresas, teniendo su paso por Impact Wrestling en el norte del continente y sobre todo su paso por varias empresas japonesas donde consiguió algunos títulos enfrentándose a sus mayores figuras. El galeno del mal también encabezó el boom de los luchadores independientes que podían actuar en diferentes empresas al mismo tiempo y acomodaban la agenda a su gusto, impulsando así a muchos talentos del circuito. Sea como sea, Wagner Jr. supo ganarse el aplauso del respetable siendo parte del bando rudo o técnico, convirtiéndose así en uno de los gladiadores más populares y destacados del deporte. Porque en su casa y con su gente se le respeta. ¡Vámonos! Para conocer la información a fondo, consulta los players. Si te gustó el video, compártelo y dale like. Si quieres que veamos algún tema o luchador en específico, ponlo aquí en los comentarios. Aquí te dejo un video recomendado. Soy Ángel Mario Martínez, el viejón, y esto fue en Tirando Guante. Nos vemos en unas semanas, ya que terminamos la primera temporada. Pero regresaremos con todo a la segunda caída. Y recuerden que si va a tronar, ¡get training! ¡Adiós!